¡No puede ser! ¡Paris es una bomba! ¡La bomba! ¡Quiero ponerle chocolate caliente y comérmelo! ¡Te inflamarías muchísimo! ¡Buen punto! Mejor solo lamerlo. ¿Saben qué me gusta más de París? Que esas chicas indie aburridas todavía no han llegado. Seguro están en Nueva York vendiendo pasteles para conseguir el dinero para venir aquí. ¡Bienvenidas a Francia, niñas! No parece la ciudad de la luz. No lo es. Es la ciudad de las cabras. París está a horas de aquí. ¡No! ¿Aún estamos muy lejos de París? ¡Sí! ¡Estamos a unas horas de París! ¡Arruinaste la foto! ¿Saben qué es peor que un mimo? Uno sarcástico. ¡Oye! Si no hablas, entonces no deberías, ya sabes, caminar. ¿Está siendo malvado? Adelante, chicas. ¡Deprisa! ¡Escuché eso! Bienvenidos a Pini de París. Aunque el campus de Nueva York es chic, el campus francés es très chic. ¡Uh-la-la! Pronto, este pasillo se llenará con la élite de la moda para la gala francesa. El evento de caridad más grande de la temporada. ¡Alto! ¿Qué caridad no significa ayudar a otras personas? ¡Ew! Y su reto es diseñar un vestido para subastar en la gala. El vestido que recaude más dinero ganará. ¡Hay que visitar esta boutique! ¡Sí! ¡Y esta! ¡Ay, yo la vieron genial! ¡Pero primero muero por ir al Mulan Girls! ¿Qué podrán hacer por nosotras? ¡Ay, ya sé! Chicas, escuchen. Deben encontrar todos solas. Dónde trabajar, los materiales, todo. ¡Vayan! ¿Ella dijo vayan de... vayan de compras? ¡Creo que sí! ¡Amo el olor de París! No creo que ese olor sea de París. Necesitaré un cojín para sentarme. ¡Ay! ¿Dónde está su sentido de aventura? Lo perdí cuando la cabra se comió mi maleta. ¡Ah! ¡Ahí está Madame Forbes! ¡Rápido! Creo que habla francés. ¡Madame Forbes! ¡Lo logramos! ¿Qué... original? ¡Ya queremos empezar! Como le dije a las otras chicas. ¡Todo un vestido para la subasta! ¡Y debemos encontrar el material! ¿Y dónde trabajar? Bueno, bueno. ¿Qué tan difícil puede ser? Lo diré de otra manera. ¡Mimo! Michelle, ¿acabas de matar a un mimo? ¡Lo reviviré con mímica! ¡Tal vez nos ayude! ¡Ah! ¡Ah! Fui al campamento para mimos. Podría vivir de croissants. ¿Qué se ve más parisino, esto o esto? En el primero, tus ojos se ven como sea, pero en el segundo son como, ¿qué importa? Esto sonará raro, pero ¿no deberíamos estar trabajando? Dory, cuida tu lenguaje. Tenemos mucho tiempo. Es verdad. ¿Acabo de ver a las chicas Cindy en un auto invisible? Comiste demasiados croissants. ¡Guau! ¡Genial! ¡Voila! ¿Sí hablas? Es nuestro repactamento. Pueden trabajar aquí mientras estén en París. Él es Henry, Jacques y Marie. Marie es estudiante de Pini de París. ¿Son las alumnas de Nueva York? Ya quiero ver cómo quedó su diseño. Nosotras también. Bien. ¡Vamos, gajos! Sous? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, me encanta! ¡Ladia hace un vestido mejor que Jean-Léjean! ¡Nosotras sí! ¡Ganaremos la subasta! ¡Chicas, creo que se nos acaba el tiempo para hacer un vestido para poder ganar! ¡No es verdad! ¡Síganme! Creo que lo tenemos. ¡Eso es súper genial! ¡Guau! ¡Hay muchas personas aquí! ¡Guau! ¡Hay muchas personas aquí! ¡Madame, Monsieur, la subasta comenzará con estas dos creaciones diferentes. Este hermoso vestido asiático... ¡Este hermoso vestido asiático! ¡Este... otro de aquí! Tenemos los resultados de la subasta. Las ofertas por el vestido de chifón son de 5.450 euros. ¡Este hermoso vestido! ¡Este hermoso vestido! Y las ofertas... ¡Este hermoso vestido! ¡Y cuando sepa cómo, se los diré! ¡No van a creerlo! ¡Marie! ¿Qué sucedió? ¡Las otras chicas! ¡Su vestido! ¡Descalificadas! ¡Ah!